El escenario es el grupo lectivo A despertarme en mi alma Que más hay un rendimiento Disculpe nuestra señora Si con eso yo lo toco Pues yo nada no motivo Que tú nos coches el cielo Figura me confundia En cada uno de mis sueños Y cuando voy a besarla Llega el día en el desierto Yo te lo voy a ir para la tarea Ya mejor Para que no tenga dudas Ni no hay equivocación Y mañana usted Que no me puede querer Le juro que me espera Ya no la voy a estar Ya no la voy a estar Si me falta la conseja Que no me deje Ya no la voy a estar Ya no la voy a estar Pero que tiene bien Claro que yo siempre la amaré No también No sé si No hay equivocación Siempre se lo toco Si me ha dado contigo, reconozco que tu escribe Mi figura me acompaña en cada uno de mis sueños Y cuando voy a besarla, llego a ti y me despierto Yo siempre la con él, voy a estar de esas que se amé Para que no me da algo en ti, no hay que equivocarse Y mañana usted me ve, que no me puede creer Le juro que me pelea, ya no la molestaré Ya no la molestaré, ya no la molestaré Si la hermana le aconseja que no me debe creer Ya no la molestaré, ya no la molestaré Pero que quede bien, pero que yo siempre la amaré No la molestaré, ya no la molestaré Saludos Seña el paro Ahora el recorte primero, saludos Ahí en la barranca, se le goza, saludos Ahora allí mis señores No sé si me digan, mi hija, mi hija Sí Se le goza Saludos Ahora los colegios, caballos Los colegios, caballos Los colegios, caballos Los colegios, caballos Saludos Saludos Emировale Saludos Saludos Tienes Saludos 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 Río, Río 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 Río